¿Qué te aprendí? ¿Estás en vivo? ¿Pero te vas a decir una historia? Ya está No, bueno, soy una historia, ¿sí que hacerá? Borrá, borrá el... Borrá la mierda Borrá la mierda Muy buenas a todos Guapisimos Guapisimos No, eso podemos, ya Llegó Rafa ¿Quieres comer acá? Sí, no, es acá Sí, sí, bocatas Es acá, es acá Yo voy a hacer lo que me voy a pedir ¿Quieres la ensalada de atún? ¿Quién? Ay, me hago una bronca Me hago una bronca y he tenido vacaciones con un fisiculturista Chupame bien los dos huevos que están todos transpirados Sí, con proteína también Siempre huevos Quiero, y quiero Estas pizzas tienen la pinta de que están hace una semana y media acá Chica de risa ¿Por qué de verdad? ¿Por qué tiene razón? ¿De Colombia son, no? Háblale colombiano, por favor No, es que yo no sé hablar colombiano Seguir hablando colombiano, por favor Escuchame, hacerle la orden en colombiano Es que yo voy a comer un sándwich allá Usted se está riendo de mí No, yo estoy hablando igual que usted Póngame una de esas ahí Esto Sí, eso A ver, le sirve igual Y un cafecito puede ser Mira, que va a quedar al favor Pídame un bocata, ¿sabes? Andaluz ¿Al favor? Sí, sí, claro Él es Santiago, es mi novio No le creyó, no le creyó Bésense, un besito No, no Por el click Y luego por el click Y luego por el click Encima la mano Si no había una cámara frente, yo no la hacía Yo tampoco No sé Mejor de café 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 Mi cosa no es triste lo que esta haciendo Cualquier O sea, lo sé sin mentarlo ya. ¿Vos me lo ayudas? No le puse el de mi sal. No le creo, no le creo, no le creo. No quiero ponerme la peluda. Yo quería un grosan, gato. No, que si es la nueva figura de Jujay como el noche Naruto, Ubisakwe. ¿Qué le pasa? ¿Cuál? A ver, ponemela. Sí, sí, la tiene que llevar puesta todo el tiempo. Toma, yo te la compro. Hola. ¿En serio? Yo soy Santiago y tengo... ¡No! ¿Qué? La amo. ¿Qué además es un muñeco de otaku? ¿Qué hace? Dejala acá. Dejala acá. ¿Qué es eso? Dejala. No la vas a llevar, dejala. Se la tiene que llevar o no, chaval. Se la tiene que llevar. No, es por acá, es por acá, vengan. ¿Por allá? Sí. Dale. ¿Viste cómo me dice así? Eh, la rubia así. No, no. Eso, eso. Amigo, quita ahí lo que hizo. Están tirando hachas ahí adentro. Mirá. ¿Qué? Nueve de cada diez psicólogos lo recomiendan. Entremos, es para sacarnos la bronca. Siempre te invito para agarrar un hacha. A ver. Ay, donde está el hacha. Mirá. No, 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 no. ¿De verdad es que entré y agarré un hacha de verdad? Es re normal. Entrar y agarrar hachas. A ver, deja. Sí, 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 sí. Creo que... Creo que le va a decir. Creo que le va a decir que... Nos vamos. Nos vamos. ¿Por qué le agarrás? ¿Por qué le entramos y preguntamos? Ya está, ya está. Ya le quedamos re mal. Vos quedaste mal. Ya está, quedamos re mal. ¿Por qué entras a un lugar y agarrás un hacha de la nada? Ya está, quedamos re mal. ¿Por qué entras a un lugar y preguntar, che? ¿Podemos rebolear un hacha y pagar como cualquier persona común? No, amigo. ¿Quedaste como un psicópata? Literal. Agarré el hacha y la puesta arriba de la mesa. ¿Nos tomo colectivo? Vamos, ligro. ¿Tienes tarjeta, vos? No. ¿Tienes monedas? ¿Tienes tarjeta? No, no. Eso tampoco. ¿Cómo andar la sube acá en España? ¿Tarado? No. La gente no valida, boludo. ¿Por qué no? ¿No anda la sube? Sube no. Sube. Vamos, subimos. 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 Amigos, sirve la sube. Me trapo con la sube en un micro de España. Funko, Funko, Funko. Anda la sube en el grupo. Fuimos. Somos libres. No puedo creer. ¡Libre soy! ¡Libre soy! Tengo una sorpresa para vos. Sé que venís trabajando hace mucho tiempo con el stream. Y entre yo y Uni. Va, yo en realidad por fin que lo pagó. Te queremos regalar algo. Sabemos que te gusta viajar. Y queremos que tengas las mejores comodidades para que vos tengas lo mejor de todo. No llores. Tranquilo, todavía no lo viste. Quiero que abra los ojos en 5 segundos y que... Pero quiero que de verdad entiendas que esto lo hago de amor. Abrí los ojos. Mirá. No. Marco. Sí, amigo. Vamos. Sí, amigo. No me lo creo, joder. La mazaneta se llama. Gracias, Ibet. Gracias. One Xbet. Gracias a One Xbet. Me pude comprar un yate. Gracias a Ibet. Esto es posible. Una trenza. Una trencita, Sele. Una trenza. No, no quiero trenzas. Hacete vos. Hacete vos también. Me va a doler. ¿Duele? Creo que duele. Amigo, tengo una frente muy grande. Parezco megamente. Amigo, sos Wolverine. Amigo, parezco megamente. Sos Wolverine. Ya, lo voy a hacer. Sí, te la vas a hacer. No te la hacés, te mato. Te juro que morís. No, no lo mato. Amigo, parece que acabo de rendir la tesis de informática ahora mismo. Mirá. Mirá, mirá, mirá. Acá vamos de parar. Es una gira. Está todo mal. Amigo, le mostré los músculos y me hizo así. ¿Qué? Le mostré los músculos y me hizo así. A Instagram. No, seguimos vos. Seguimos vos. Tú estás muy bien. No, es mucha, mucha. Te flipo. Te flipo, ¿qué es? Tú estás estupendo. Mirá, mirá, mirá ella. No, no, no. Está picadísima. Está picada. Está muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Dale a tu madre, ¿vale? ¿Eh? La edad de ser tu madre. No, entré en mí. Que podría ser su madre. Sí. ¿Y? 42 años. Y tú eres un candidato, ¿no? ¿Sí? ¿En serio? Eres guapo y tiene un buen cuerpo. Gracias. Tú tienes 20 años. 21. 23. 23. Yo también estoy acá, ¿eh? ¿Qué soy Daya, amigo? ¿Qué es esto? No sé qué te lo sé. ¿Soy Daya, amigo? ¿Qué es esto? Yo no me lo voy a hacer. ¿Qué me hizo? Yo no me lo voy a hacer. No, arranco conmigo. No. 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 My head. Amigo, estoy muy feo. Tengo mucha frente, amigo. No. Parezco Megamente. Ey, ey, ey. No, ey. ¿Viste lo que dijo? Que si tuviese 20 años me cogería, me dijo. Sí. Y yo me encargué de decirle que tenés novia cuatro veces. Y ella lo siga repitiendo igual. Ey, banca o no banca? Rastafai. ¿Qué es eso? ¿Querés escuchar una canción de él? Sí, sí. Ok. ¿Reggaeton o trap? Trap. Ok, ok, ok. Mi Duki. Escuchen, escuchen. Este es un tema de él. My Music. Mi Music. No hay que tomar un video. Que no nos costó. Dime, dame, dame. Ay, me quieres ser como yo. Ay. Ay, ay, ay. Le we. Le we. Yeah, vale. Yeah, vale. Juan. Cállate. A ver. Está bien? La banco, ¿no? No queda mal. Escuchate esta, mirá. Yeah, 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 yeah. En la guagua se queda el olor de tu perfume. Uy, soy el hijo de Ragnar. Mal. ¿Cómo te llama usted? Ragnar. Ragnar. Blackbrook. Ah, vale. ¿Y tú? ¿Yo? Björn. Björn Ironside. Björn Ironside. ¿Qué pasa, mi rey? ¿Cómo estás? Ragnar. ¡Eso! Vamos a ti. ¿Por dónde termina la frente? En el culo de tu señora, gile mierda. A mí, es verdad. Mira esta. ¡Plo, plo, plo, plo! ¡Plo, plo, plo, plo! ¡Oh! No le era la fada, te corta. ¿Cómo es tu nombre? Mami. Mami. ¿Y papi? ¿Dónde está papi? Pero, mami. Papi está en casa. ¡Oh! Está en casa el papi, corta. Ya no duele. Ya no duele. Esa es muy buena. Ya no duele. La verdad es que me rayaste la cabeza. Ya no duele. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me quedó muy mala. ¡Qué bueno! A mí me rayó la cabeza. Sí, a mi casa y me la saco. No, hay que hablar de ella así, sí, así. Oye, ¿por qué es esto, boludo? Eh, eh. Pará, pará. Dejame hacer un corte. Dejame hacer una tona bien de sus pelos. Ahí va, eh. Mirá, mirá. ¡Ahí está! Esta es la toma. ¿Qué haces, gordo? Ridículo. Eh, unos lentes bien pegados. Esos. Esto es un full trap. ¿Me los puedo probar? ¿Podemos probar? A ver. Permiso. ¡Oh, yeah, man! ¡Oh, yeah! ¡Oh, no! 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 Uh, atentos con los que me pongo ahora. Soy Don Omar. A ver. Soy Don Omar, eh. Pobre, yo quiero vender, amigo. ¿Cuánto? ¿10? Mira, pues. ¿Quieres 2? Dame el 15. ¿Ustedes quieren? Yo no quiero. Yo ya tengo. Yo ya tengo él. ¡Vamos a las palmas! ¡Eh! Pero voy a por el ritmo. Si me ves, no diga ni unidad. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo estuviste? Santiago Oliveira. Una de Cerati. ¡Shot by Valve! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡God damn! ¡God damn! Gracias, Santi. Un gustazo, che. Cuidate. Que siga bien. Un gustazo. ¡Vamos, Dibu! ¡Messi! ¡Messi! ¡Mirá! A ver, un penal. Dibu, ¿te puedo patear un penal? Tomi, dale una voz. Ojo que esa pelota está dura, amigo. Yo sé lo que estás pensando. Le pego despacito. Despacito, para el pibe pobre que te quiere atajar un penal. ¡Jolazo! Dale, despacio. ¡Gol! ¡Gol! Ey, ¿nos quieren ayudar a regalar un video de una canción? Es como hacer pose de video, ¿quieren? Como ser Duki. ¡Dale! Vale, uno, dos, tres. Sin música. Sí, ahí va, ahí va. Sí, están bien. Están perfectos los chicos. Bien, chicos. A ver, dame tú, tú dame un poquito más. Un poquito más. Bien, bien. ¡Sí, Dibu! ¡What the fuck! ¿Qué tiró, amigo? Increíble. Aquí está la rodrigo, tío. Uy, metralleta un poquito. A ver, acá, un poquito acá. No ven nada, ¿no? ¿Eh? Porque no tener el lente no ven nada. ¡Uh! Tranquilo. Si tengo el lente, contacto. Tengo el lente, contacto. Tranquilo, tranquilo. Ya está. Anda, anda. No pasa nada. Que estamos aquí en España, Barcelona. Que nos hemos comido un bocata recientemente con el uni, con el Tomamaza. Porque estaba muy rico, ¿eh? Estaba de puta madre. Y... Pues nada, chavales, que estamos terminando el streaming, ¿vale? Si Tommy fuese una fruta seca, sería Tomás. Pasa. ¡Uh!